¡Vaya, no está nada mal! Pero nada mal. Esto debe valer una verdadera fortuna. Una verdadera fortuna. Aquí tiene su café, señor. Fíjate que no puedo localizarlo. Ya no me lo voy a tomar, me tengo que ir urgentemente. ¿Quiere que le deje un recado, señor? No. Bueno, sí, dígale que yo me comunico después. Gracias. Sí, señor, cómo no.